¡Suscríbete al canal! 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 ¿Faltaría un profe o no me va a comer? Sí, faltaría un profe en verdad. Cierto. Eso es lo único que no logramos reclutar. ¿Pero el Leme? ¿El Leme que traigo un profe? Juega, el Leme. Yo lo traigo. Ah, buenísimo. Mira, la matamos rapidito. Voy a tardar en los que la equipo, pero vengo. Bueno, lo que estaba diciendo ahí es que esto surgió técnicamente por querer armar una party. Y lo mismo puede hacer cualquier persona, técnicamente. Yo sé que los que juegan aquí Ragnarok no entienden eso, pero hay gente que tiene vergüenza de escribir en el chat. No sé por qué. Y se pierden estas vocaciones de poder generar como esto. Ah, las habilidades sociales son potentes, amigo. Exactamente. Exactamente. No son muy comunes. La gente tiene que motivarse, no me vaya a atreverse. Cualquiera puede armar una parte. Exactamente. Yo literalmente estaba solo. Había farmeado mis Royal Jellies diarios. Y aquí estamos. Hay harto chileros igual. Ah, mira, yo... El M anda con el muslin. Con el muslin. Llego, llego. Ahora tenemos. La verga, la verga, la verga, la verga, la verga. Chicos de patadas, qué pedo. Jajajaja. Ese es LSG. Yo soy nuevo, wey. Yo soy nuevo al Chile. Yo acabo de llegar. A verga. No, no, no. 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 Si, cuánto de semana tienes? 635. Ah, ok. Con una chupaita estamos. vamos ¿hace cuánto juegan este server de ustedes chiquillo? yo del primer día por dos, hay que sacar ese bicho que está por aquí, ahí está yo tengo como un mes y medio padrino a mi? yo menos de un mes dos meses, dos meses, perfecto dos meses oh yo pensé que esperanzita era uno de los chicos más antiguos bueno esta es mi quinta conectada en el servidor Royche conéctate los 20 días para que saques un costume es mi ay 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 corre 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 ok tranquila tranquila y ahí va no se coloquen por el frente no hay que colocarse por el frente dale, la matamos la matamos matamos a la valquiria señores no tengo milagro me mato otra vez está aquí el líder de la pari no me no me detengo gente si estoy aquí voy a hablar ahí me morí justo para la experiencia no no da nada a chuta pero ahí se pueden dar cuenta de qué no fue hace años ahí te invité perverso ya me llegó perfecto me tiran bufitos porfa yo pensé lo mismo que también morir para la experiencia para que no nos hablemos de nameless y ahí ahí sigue le podemos dar un buen listo está prevista para cuando se prenazca en verdad antes de eso un complicado no puede hacer antes sin problema no me exijan mucho yo recuerdo que esa 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 quest era re pajera señores yo paso para el otro lado cuidado cuidado no se coloquen por el frente no se coloquen por el frente no se coloquen por el frente ahí estamos ahí estamos un nivel vamos señores oh no traje pociones azules voy 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 ya casi llego están hasta la otra esquina no manches la matamos la matamos señores la matamos no 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 morimos ya silencionense por favor yo tengo una ojo yo tengo yo tengo donde está acáomics está hay hojita yo tengo ahí tengo el el telar Que venga pa'capo A ver, profe, track me Ven ¿Con quién? Con cualquiera, yo tengo ojita aquí No, pero es que no sé a quién acercarme A Lhasa, a Lhasa que está tirado Ah, bien Ahí, 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 cuidado, cuidado, padrino A todo esto alguien me da una poción de velocidad de ataque Se me acabaron Lo iban al... El pez, ¿no? Ah, me queda una Fija mi pez Fija mi pez Ahorita la caiga Está lejos Mira, mira, mira Cuidado Me da por el otro lado, Ragnita Uhhh, que la... ya me está siguiendo Ya no tengo alas Bueno, al menos la dejé lejos ¿Cuando aquí? Voy con mi HP por qué tienes redemption ya pero el redemption no te mata no te ha bufiado no no porque te va a matar y así es el skin ah no yo creí que ese skin era que revivías a todos y te mataban te quita experiencia un poquito pero no te mata es una experiencia como si hubieras muerto pero pero no te mata te quita toda la vida y todo el sp pero no te mata ya ya no quiero volver en la ciudad porque tengo harto daño al tema de una posición verde yo para mí te llegaste moría arriba pero muchas gracias se me hace más fácil regresar tenemos muchas gracias por el fútbol amigos te pasaste besito en las nalgas lo que dijo a ver por delante yo creo mejor yo siempre digo eso no están antojando we no no por decir nada no te pasa nada transmitiendo en facebook o qué estamos en tu y señores pero porque quiera en contra de emitir a parte de followers el juego te da algo a todo el cerebro no es y recompensa pero bueno hay gente que lo hace por más que nada por por diversión por diversión no más yo lo hago por hoy no porque me gusta dejar mi partida tu huella tu huella no lo tengo hecho yo de hecho también prácticamente por hobby y por querer pasar un buen rato con gente esto le tengo en esto ah Ah, ahí está. Pase matar. Soy nuevo en el juego, Redmic. ¿Eres nuevo en el juego? Yo técnicamente partí hace 5 días, así que... 5 días jugado, así que también soy un poco nuevo en esto. Oye, se nos va a morir ahí el brother. Gracias. Sí, quedan dos cupos. Quedan dos cupos aquí en la partí. ¿Qué horas son? 9.46. Yo en 10 minutos me tengo que ir, padre, no soy el bardito. Intrínsecamente hablando. Ah, ay. Este... Necesitas espacio en la partí. Eh... Mereoleona... Estaba diciendo que puede sacar a su bardo, ya que teníamos un bardo. Yo me voy en 10 minutos, por eso no conté ese espacio. El... Scalan, el bardo que está... Que no está aquí. Es el bardo de Mereoleona. Ok, lo saco. Que... Que es Kevin. Entonces es bastante bueno. Perfecto, ahí lo saqué. Ok. Ah, ok. Se... Pero no hay 14 diagonal 16, como... Dice 13, 16. Hay 13, 16. ¿Cuántos se pueden, entonces? Se pueden agregar 3 más. Espera un momento, me... me... me cracheó. Yo... Yo te sigo viendo, te voy a dar ese... No hay cracheó. Y hay un... Taekwondo Master está... Cracheado aquí. Perfecto. A ver, veamos. Voy a tirarle una... Una analita, por ahí en la agarrar. Así que no. Ahí están. A ver, ahí... ahí llegó el... Tanque. Y esperamos al... Al S.G. Ahí también llega la Vale. ¿Cuál skill? Que rompe. Ah, la del... Blacksmith. La del... Blacksmith. Sí, rompe la... Rompe las armas. El Blacksmith. Bueno... Puede romperle los arcos a los... Sí. Vale. Muy bien. Me falta... Me falta aquí. La... La Valky está aquí arriba, ¿eh? Sí, está ahí arriba, Juan. Está a la... A... A... Ahí no sé dónde. Ya la vi. Ya la vi. Está... Arriba a la derecha. Literalmente derechito arriba. Cuidado, cuidado con la Valky. La vencial. El... 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 Monk. Muy bien. Muy bien, señores. Excelente. Bravelyb, únete al servillote, está bastante bueno. Se llama Adventures Row. Por si acaso. ¿Y cuánto tiene que ser? ¿Cuánto ha dado daño, eh? Dos años y medio, más o menos. Dos años y medio. Casi. Casi dos años y medio. Sí, casi dos años y medio. Estamos celebrando el medio año. Sí, estamos celebrando el aniversario del medio año. Sí, estamos celebrando el aniversario del medio año. Oye, ¿y quiénes son los dueños? ¿Los varios dueños? El... El... Mati, o sea... Paint y Hergel. SPR, Anita, porfa. Voy, voy, voy. No entiendo. No, no tiene... Gele... Gele en el profe. Gele en el profe, Gele en el profe. Creo que se quedó como único HP, ¿verdad? Eh... Tengo un HP que me estaba siguiendo, pero... Ahora ya no estás, así que creo que sí. Ok. Con calmita, con el M. Atrás uno. Atrás. Atrás uno, ¿qué? Oh, me tiraron. Acá parte. One behind my frame. ¿Le damos party a alguien ahí? El chema no. Un enemigo. Undumbelse ahí, mira. Undumbelse. 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 ¿Quién... ¿Quién pidió party en el chat? Alguien pidió partido, ¿no? Podrías preguntar si me puedo unir. Si hay espacio, ven. ¿Qué vas a traer? A ver... Por acá chicos, sigan un poquito que había uno aquí. Pero... Ya. ¿Necesito que me gele ni SP? No es fuerte al caer cerquita. Claro. ¿Como? ¿Suben bien o no? Muy bien. Una galeta. Ah, yo soy 99, eh. Nada más vengo por... Por amor a hablar. Yo también. Yo también vine... Viene por compartir nomás. Nooo... Me da 07 y soy 98, bueno. Oh... Ahí sí. Ahí sí. Ah, quería party para su guild él. Jajaja. Nada que ver. Ok. Ah, está la venta. Se fue ahí. ¿Vale acá, para acá? Sí. Ah, chucha. Están matando. Corre, vet, revnik. Si quieres venir a... Aquí a... A Odin, puedes venir. Tenemos espacio todavía. Tienes que ser 84, eso sí. Para que no se rompa el chair. Exacto. 84 o más. 84 o más. ¿Está ahí? Exactamente. 84 veces es repetible. Sí. Y estamos ganando re buena XP. Está rápido. Y aparte Odin, ¿dónde más se huele ya? En... Pues... No, en muchos lugares. Odin. Pero así. No, pero así. Partido, ¿no? Eh... En Magma 2. Pero el equipo también se fue. En Magma 2 también, pues sí. En Magma 2. Da mucha experiencia. En Magma 2 también es bueno. Pero... Necesita... 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 Necesita High Wizards ahí, sí. O con un... Con un HP de Magma Exorcismo. Ahí en... Ah, también. En Magma 2, ¿no? Sí. Pero... ¿Y el Magma le... ¿Le pega a toda esta hueá? No sé lo mismo. Sí. En este servidor, hace como un par de meses, está... Habilitado para... Para pegarle a todo. Pero a los que no son... Demon ni Udeo, les pega a la mitad. Le das 5 hit en vez de 10. A Borges, mándale parte a Borges, please. A Borges. A Borges. Vea, chico. Aquí está atrás. El Furro ese. Está ahí. Listo. Ahí le di parte. El Furro. Es el único Furro de la parte, ¿no? Donde hay otro. Paciencia porque tenemos solo un Priest. Ah, pero... Hay que sacarle el jugo a este Priest. Es el Leme. Hay que explotar. Y luego se aburre. Luego se aburre. Sí, sí, sí. Sí. Ah, bueno. Ay, mira ese perro. Ay, güey, güey, güey. Me le quedé viendo al Leme. El Leme hay que explotar algo. Ahí está acá, mira. Muy bien, muy bien, gente. Muy bien, muy bien, gente. Una vueltecita. Vuelta. Fer. La canción de velocidad de ataque le sirve a los Hunters o no. No, no. Creo que tiene que ser Melee. Eso. Solo a los Melee, ¿verdad? Solo a los Melee. Ok. Se la estaba lanzando y dije, creo que solo era los Melee. Nomás hay un Asa, ¿verdad? El Asa y el Waitman. Exactamente. Sí, pero igual ha durado a estos servers, güey. Que había harto trabajo detrás, mijo. Yo he jugado en otros servers y mueren al daño o cosas así, pero... Es que hay mucho trabajo, hay muchas actualizaciones constantes. Sí, pero eso. Pero, ¿por qué funciona tan bien? ¿Cuál es la fórmula? Que le pongan atención a la gente. Que le pongan atención a los usuarios. Alguien bonito, men, por ejemplo. Que balanceen las cosas para que no quede nada roto. ¿Alguien me puede regalar una Awakening Potion? No tengo. Me llegó Serkan, llegó un pala. Invite. Yo tengo... ¿Dónde hay un pala? Ah, hay un pala aquí. Ok. Te invitamos. ¿No? ¿No hay Awakening Potion? ¿Nadie tiene? Yo tengo, ya tengo, pero es que... ¿Dónde estáis? Al SG. Como que ese no le des, ¿por qué no? Ok, ¿le van a dar ya? Se me completo. Ok, le doy. A ver. Tengo una. Realmente tengo una para darte. Está bien, está bien. Es de los que besan. Es de los que besan. Mejor una que ninguna. Sí, claro. Me completo. Me completo. A ver. Abuelito el scan. ¿Ah, ya te vieron? Sí, sí. Si me muero. Te molesto con una. Si me muero, no es culpa de nosotros. Muy bien, muy bien. Muy bien. Ay, qué maravilla. Mira. Es que así se fue el Ragnarok. Con gente. Tenía que matar como 3200. Como que no se te vas a farmear tú solo todos los días. ¿Ustedes juegan el Ragnarok con gente? Con gente. Gente de Ragnita. Ah, tenemos. Hashtag gente. Un puesto. Un puesto más. Un puesto más. Yo no veo nada. Veo un montón de números. Yo voy a caminar por todos lados. Un zumbardo. Y voy tocando ahí mi arpita. Estamos acá de chill. ¡Ah, mira! Un enemigo bien potente. ¿Qué canción les gusta? A ver. Y yo sigo aquí. Voy, 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 voy. La partida. ¡Evelob! ¡Felicidades! Oficialmente somos 16 en la partida. Vale, vener. ¡Qué bien! ¡Potente! ¡Armamos la partida, compadre! No, pero si es que... No sé, gracias a todos los que quisieron unirse, eh. De verdad que sí, chiquillos. No, no me esperaba esto cuando lo publiqué inicialmente. Ay, güey. Es que es que nunca vi en parte de hoy. No, 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 no. No, no, no. Bueno, ahora llegó el B. Nosotros con Raka siempre veníamos a Odin. De hecho... Último. Meses subiendo mucha gente. Yo creo que la mitad del server lo subimos acá. Aquí en Odin. Sí, ya. Bueno, vamos a revivir un poco eso, porque... Este es mi primer personaje. No, no, no. Voy a ver los que faltan, padrino. Los que faltan. Vamos a estar ahí hablando harto con el chal, chiquillo. Va, va, va. Cuando lo hagan, yo me apunto. Y ya esté claro, porque ahí ves que no sois. Acá en Chile... Acá en Chile... Acá en Chile se juega harto Ragnarok, güey. En Chile se juega mucho Ragnarok. Sí, o sea, yo jugaba en zombies más que la chucha, güey. Ah, zombies. Pero hace como veinte años hasta. Pero, Juan, si eres hoy una... Un mediciano, con chico, madre. Ay, ay, ay. Casi todos tenemos ya más de treinta. Uh, sí. Eh, 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 eh. Apenas voy a cumplir treinta y uno. Tranquilidad. A ver, niño. Morrillo este. A ver, morrillo. La... Todavía trae la leche en la boca. Usuales de Ragnarok Full en vez. Ay, ojate. ¿Qué? Come on. Poco en la boca. Oye. ¿Y alguien probó el Ragnarok 2 o no? Oh, qué brillo. Yo lo probé, pero no me gustó. No. Pero no me gustó tampoco. Aparte que dejaron de hacerle contenido, güey. A ese juego como hace muchos años. Lo dejaron botado. No, pero ahora sacaron uno nuevo, güey. No lo acuerdo. Ah, el de teléfono. El Origins. Ah, yo lo jugué y me insulté. Me insultó ese juego, güey. Como que trae bot. Como que le picas un botón y te lleva todo a... No haces nada, güey. Atrás, vasí, 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 vasí. No haces nada. Vasí, 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 vasí. Es verdad. Acá abajo, acá abajo. Acá abajo, acá abajo. Es verdad, este juego... Es como el... ¿Cómo se llamaba? Me han estampado. No, no, no. Es que es uno. Es por un beat. Ah, mire. Tengo... Tengo Debo ahora. Maravilloso. Chuletas. ¿Quién es? Ah, sí. Lo he leído. Oigan, padrinos. Pues un gustazo, padrinos. Pero... Pero ya son las 10. Yo tengo ensayo ahorita a las 10. Vaya. Ya voy. 50 segundos tarde. Nos estamos viendo ahí. Platicamos. ¡Viva el Gualoverso! Te lo lavas. Que te vaya bien. Saludos cordiales, padrinísimos. Bardo queda afuera. Gracias por tenerte. Qué mierda. Qué de... Estoy Stone Curse. Oye, ¿de la party quién se fue entonces? El Wallo. El Bardo. El Bardo. El Bardo. El Wallaby. Ah, pero estamos bien sin Bardo yo creo, ¿no? Sí, no se necesita. No hay Wizard, ¿no? El HP va a tardar en dar dos pasillas. CP, 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 CP. Voy, 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 voy. Me duele. Hey, me muero. A ver, ahorita vengo. Esperem... Un funter, urgent. Creo que se murió aquí el... 꿈 core. vengo vengo esperemos la prenda el rey la esta jugando con el sage ahi yo tambien me voy a ir como unos 5 minutos mas me voy a agarrar un mocker si di algo por aqui bienvenido oye osea que todos trabajan y toda la wea po no? claramente si po oh que pena padres de familia aca se labura compadre padres de familia y todo eso si bueno mañana a las 9 en la pega yo a las 8, yo adelanto a las 6 en que trabajas tu? en informativa muy bien ya ya esta perdon ya 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 volvi full home office viva el home office muy buena yo de hecho mañana tengo home office no esta la de mas gente donde se metio? caminaron hacia hacia la derecha abajo hacia la derecha abajo ok ahi esta ahi ya los de ahi ya lo tengo ahi ya lo tengo ahi ya lo tengo ahi ya lo tengo es la party si es que alguno quiere si es que alguno quiere oh unaki estaría bien tp dañito? voy voy muchas gracias es que tardo mucho si en el mes ay de vera espera vamos por aca si no vamos a llegar al mismo lugar ah si vamos por el otro lado en verdad toda la persona llegando a la puerta yo procedo a retirarme por dos no puedes seguir si ya ya tambien hay que dormir acá duerme ah no no tres doritos después tal cual bienvenido oye como pega esta que terrible asqueros necesito agibles porfa si se puede esto vamos a pensar esto vamos a pensar que se ha fatalizado ahi uba uba yo creo que mi daño no esta siendo muy relevante como? creo que mi daño no esta siendo muy relevante asi pasa asi pasa todo sirve todo sirve en esta vida señor todo incluso aquello menos el eric ah no esta el eric el eric no esta el eric anda en una etapa de jugar solo anda demo anda demo a demo? jajaja jajaja pago mierda me da res cp ranita cp ranita ahi voy 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 aaaah ahi esta 4 5 dale matamos matamos señores espera 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 no tengo ni sp espera 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 tarda mucho ahi esta gracias amigo muy bien muy bien donde hay una bolita aqui ok esa es la bolita ya muchachos ha sido gusto quien se nos va quien se nos va yo el bassi yo tambien el profe bassi pero como me tiran un war porfa te agradezco que hayas venido a ayudarnos a todos nosotros vaya bassi te pasaste weón vaya 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 muchas gracias muchas gracias muchas gracias por el follow igual descanse descanse chau chau igual nos vemos bassi cuidate ahora le va a ver que le siguen sale nos vemos yo tambien ya me lanzo se lo cuidan se lo lavan vale ragna que si es bien ragna ah creo que ahi creo que ahi morimos